Policía Nacional en Arauca realizó allanamiento en el barrio La Victoria en Arauca y recuperó tres motocicletas que habían sido hurtadas. Tres delincuentes fueron capturados en esta operación. Este es el video donde se ven cómo los delincuentes hurtan una motocicleta en el parqueadero de la terminal de transporte del municipio de Arauca. Los ladrones rompen el candado de seguridad y luego se llevan la moto taconeada. El Departamento de Policía de Arauca y nuestra Policía Nacional me permiten formar una actividad operativa, una actividad operativa, un golpe estructural a los delincuentes que nos halaban las motos acá en Arauca. Tenemos la captura de tres personas, dos de 24 años, uno de 20 años, de 20 años de edad. El día de ayer, en horas de la mañana, en el terminal de transporte de Arauca, surtaron una moto y que posteriormente se entabló la denuncia acá por la mamá del joven, donde nosotros, y es importante mencionar esto. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Frey Pérez, manifestó que en el barrio La Victoria, en Arauca capital, se realizó un allanamiento donde se encontraron varias motocicletas hurtadas. A través de nuestra inteligencia y nuestro grupo de investigación criminal del departamento y con el apoyo de nuestro modelo, se realizó el día de ayer un allanamiento en el barrio La Victoria, donde se realizó la captura de tres jóvenes, de tres personas. De ellos, dos de 24 años y uno de 20 años. En el allanamiento, se dio como resultado la recuperación de dos motos hurtadas. De las tres que tengo acá, son dos. Ayer revisando, en la tarde, hay dos motos que aparecen hurtadas y una moto con la que utilizaban el modo de taconear, jalón a las motos, tenía una placa falsa, con la que estaban utilizando el modo operante y de jalar las motos cuando las encuentran parqueadas. Esa moto tiene la placa falsa. También encontramos algunas partes dentro de esta vivienda y utilizaban llaves maestras, las cuales hacen que dañen los seguros de la moto. A esta moto que estaba en el terminal, la moto acá de la mamá, del muchacho, le rompieron el seguro y utilizaron llaves maestras. Hay un manojo de llaves maestras donde la utilizaban. Esta estructura estaba continuamente ocasionando y hurtando las motocicletas. El alto oficial dijo que con la recuperación de estas motos en Arauca es un duro golpe a los delincuentes que tiene azotada la comunidad araucana. Un golpe contundente. Agradezco también el apoyo, vuelvo a agradecer el apoyo que nos da la gente para dar una reacción oportuna. Y eso es el resultado del trabajo de la Policía Nacional. Totalmente. Es mi trabajo, el trabajo de mi gente, de mis policías. Vamos a seguir, y lo sigo reafirmando, voy a seguir detrás de los delincuentes de Arauca, de día y de noche, dando resultados. Yo lo único que pido es el apoyo. Acá está la mamá del joven. Voy a hacer una entrega simbólica. La mamá está al hijo. Estoy muy contento de haber recuperado la moto, de haber dado un buen resultado a nuestro municipio de Arauca. El alto oficial aprovechó para entregarle una de las motocicletas que fueron recuperadas el día anterior a su propietaria. Ahí está la moto suya. Gracias, señor Paraná. Y realmente soy un policía mal. Es un honor ser policía para mí. Soy un policía más de Colombia, al servicio de la gente a pie, de la gente que está en la calle, dando resultados de su moto. Ayer con nuestra Policía Judicial hicimos todo nuestro esfuerzo. También el apoyo de la Fiscalía al fiscal, que nos dio el allanamiento afortunadamente. Fue muy ágil para hacer esto. Y en momento oportuno y en tiempo récord recuperamos la motocicleta y desactivamos una estructura de tres delincuentes. Se puede decir que en este momento estamos a la espera de judicializar sus capturas. Los operativos contra la delincuencia se mantendrán en esta región del país para poder cerrarle el paso a los ladrones.